Hace un mes comenzamos el reto muchachón donde nos rapamos y nos dejamos crecer nuestro cabello desde cero Muchos de ustedes también se raparon al igual que yo para dejarnos crecer el cabello y tenerlo el largo que siempre lo hemos querido Y muchos otros iniciaron el proceso de tenerlo largo con el cabello que ya tenían sin raparse Un mes dejándome crecer el cabello y cuando creía que la primera etapa que yo iba a vivir iba a ser la de puerco spin Llegó otra que me sorprendió La etapa de la desesperación Si quieres saber cuál es esta etapa y cómo tú la puedes superar si es que estás pasando por este proceso porque también te uniste a el reto muchachón Quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuál es y cómo superar la etapa de la desesperación Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre cabello, cuidar el cabello y cómo tener el cabello largo Y si tú eres un muchachón que te está dejando crecer el cabello, únete a este reto utilizando el hashtag reto muchachón en tus fotografías en Instagram y etiquetándome a mí Así que no olvides también seguirme en mi Instagram y ahí etiquetarme y utilizar el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías donde te estés dejando crecer y donde nos estés avanzando poco a poco Todo el proceso de tener el cabello largo, así que no olvides seguirme en mi Instagram, utilizar el hashtag reto muchachón y también no olvides suscribirte a este canal porque aquí hay contenido de todo para todos Y si quieres tener contenido exclusivo y consejos extras sobre el cuidado del cabello y cómo tenerlo largo, no olvides picar el motor que dice unirse para que te unas a esta familia de muchachones Y escojas uno de los tres niveles exclusivos que tengo para ti para que te dejes crecer el cabello de la mejor forma Y sin más que decir, vamos con esta gustada sección por ustedes de cómo tener el cabello largo En esta ocasión les presento la desesperación Cuando nos hacemos un corte de cabello normal, que es como tenerlo largo de arriba y corto de abajo Normalmente le damos un corte una vez al mes aproximadamente Para que esto no pierda su forma y nosotros nos sigamos viendo bien Y no sé si a ti mi muchachón te pasaba o te pasa lo mismo que a mí me pasaba Que era que yo sentía que mi cabello crecía demasiado rápido Que incluso al mes se me hacía muchísimo tiempo ir y esperar a cortarlo A la segunda semana yo ya sentía que necesitaba un corte de cabello, que ya se iba perdiendo el estilo Y a la tercera semana ni decirte, me urgía y al mes era una prioridad, una emergencia Porque entonces sí, mi corte de cabello y mi peinado ya se veían muy mal y no había forma de arreglarlos Pero cuando te dejas crecer el cabello y lo quieres tener largo, parece que crece más lento de lo normal Pareciera que ahora te pasa todo lo contrario a lo que antes te pasaba Pasa un mes y no ves ningún avance Pasa el segundo mes y sientes que estás estancado en la misma parte del mes anterior Como si nunca te hubiera crecido el cabello Comienzas a desesperarte porque sientes que no hay un avance real Entre cada mes que van pasando los primeros meses Los primeros tres meses o los primeros dos meses aproximadamente Sientes que no avanzaste absolutamente nada desde que te arrapaste el cabello Y este es un sentimiento general, el sentir que no crece tu cabello de mes a mes Esto nos pasa a todos, a los que se rapan el cabello y a los que no se rapan el cabello Esto nos sucede a todos, sentimos que no nos crece nuestro cabello de un mes al otro Así que no importa que tan largo tenías el cabello cuando iniciaste este proceso Pero sin duda alguna todos pasamos por este momento en el que sentimos que no nos crece Pero si a eso le sumamos que nos rapamos el cabello para tenerlo largo La etapa de la desesperación parece aún más eterna Y esta etapa de la desesperación se presenta alrededor del primer mes Porque al principio que iniciaste este proceso de crecimiento Dejarte crecer tu cabello, te rapaste y todo fue normal La emoción de dejarlo crecer por primera vez desde cero Las primeras dos semanas vas bien porque vas viendo como crece tu cabello Y esto te emociona Pero cuando ya llevas un mes o poco más de un mes Empiezas a cansarte de ver tu cabello igual Y ese sentimiento se mezcla con sentir que tu cabello no crece nada Aunque ven acá mi muchachón, tú y yo sabemos que el cabello si está creciendo Si sigue creciendo, si todo normal Pero eso es lo que tú sientes, piensas y percibes Y ese sentimiento de desesperación Porque sientes que tu cabello no ha crecido nada Se debe a que sigues viendo tu cabello en la misma forma O en la misma posición desde que inició Es decir, te rapaste y le diste una forma ovalada o de huevo a tu cabeza Por lo tanto tu cabello ha ido creciendo en esa misma posición Tu cabello va creciendo hacia afuera Y sientes que tu cabeza sigue en la misma posición O que tu cabello se sigue viendo igual Y esto se debe a que tu cabeza no ha perdido esa forma de huevo O ovalada que le diste al principio Y esto sucede aunque te crezca el cabello El primer mes, por eso te llega la etapa de desesperación Porque sientes que sigues viendo tu cabello en la misma forma Te está creciendo para los lados Pero no está lo suficientemente largo Pero sigues viendo tu cabeza en la misma forma Pero sientes que no te creció el cabello Pero ¿por qué no ha avanzado el tiempo? Tu cabello sin duda ha crecido en este último mes Lo que pasa es que no está lo suficientemente largo para que tenga una caída O una ligera caída Que te permita cambiarlo, peinarlo, moldearlo Jugar con él Incluso hasta cuando te estás bañando con el shampoo Hay veces que sientes que no tienes ni siquiera cabello Porque pasas los dedos y no sientes que salga el cabello de tus dedos Y como tu cabello no está lo suficientemente largo Para ni lavarlo, ni peinarlo, ni hacer absolutamente nada Comienzas a desesperarte de verte siempre igual Y no puedes verte diferente porque por un mes o dos meses Vas a tener la misma forma siempre Otro motivo por el cual también estás en la etapa de la desesperación Es porque sientes que te ves raro o feo Ya que tu cabello no tiene forma o estilo alguno Tu rostro se ve diferente como si no tuviera simetría en sí Unas partes de tu cabello están más largas que otras Por lo tanto tu cabeza se ve rara En fin, en esta etapa de la desesperación Comienzas a pensar, a preguntarte, a cuestionarte Si hiciste bien enraparte para dejarte crecer el cabello Porque ya estás desesperado y quieres tener tu cabello mínimo Un poco más largo para por lo menos peinarlo Incluso para por lo menos lavarlo y sentir que lo estás lavando Y de esta forma al poder peinarlo, darle un mínimo estilo No te vas a sentir tan feo y por lo menos sientes que te estás arreglando un poco Incluso en esta etapa de la desesperación Muchas personas o tú incluso Podrías llegar a pensar en raparte Solamente para no estar pasando esta etapa de la desesperación En la que no encuentras ni forma, ni pies, ni cabeza a tu cabello Ni a tu cara, ni a tu cabeza Pero paciencia Como siempre se los he dicho en todos mis videos En toda la lista de reproducción que tengo De cómo tener el cabello largo Siempre se los he dicho La clave para tener el cabello largo es la paciencia Dejar crecer el cabello y tenerlo largo no es para cualquiera Porque pone a prueba nuestra paciencia Pero créeme muchachón Que después de todas las etapas que vas a vivir Y te faltan por vivir Viene la recompensa Aunque claro, antes de eso hay que vivir un largo proceso Y atravesar como unas 10 etapas más peores que esta Ahora sí, te vienen las recomendaciones Mis recomendaciones para superar de mejor forma la etapa de la desesperación Número 1 Ignora tu cabello No estás pensando tanto en cuánto te ha crecido tu cabello en el mes Porque si te la pasas viéndolo todos los días O incluso midiendo cuánto ha crecido La etapa de la desesperación se te hará más difícil O incluso sentirás que estás estancado en esa etapa Y que no avanzas Mi consejo número 2 es que utilices un shampoo Que te ayude a crecer el cabello más rápido Tu mejor aliado en el proceso de dejarte crecer tu cabello Sin duda alguna será un shampoo Que te ayude a acelerar el proceso Y que crezca mucho más cabello Más fuerte Que no se te caiga Y por lo tanto te crezca más cabello Y más rápido De esta forma aceleraremos el proceso de crecimiento Pero no solamente eso Sino que avanzaremos más rápido a la siguiente etapa Que aunque quizás no sea la mejor etapa la que sigue Pero por lo menos ya estás en la siguiente Pero ojo Solamente no quieras creer que tu cabello te va a crecer Como Rapunzel Por estar utilizando este shampoo Y que en dos meses ya tienes esa enorme y larguísima cabellera Normalmente la forma en la que funcionan estos shampoos De acelerar el proceso de crecimiento de tu cabello Es que con el uso constante del shampoo Más el paso del tiempo Tu cabello se adaptará al shampoo Lo que poco a poco ayudará a que el proceso de crecimiento se acelere Este proceso de adaptación del cabello al shampoo Puede durar aproximadamente un mes Por lo que en el primer mes vas a ver diferentes cambios Pero no un gran avance O sea, si verás crecer tu cabello Si estarás pasando por diferentes etapas en el proceso de dejar crecer tu cabello Pero no vas a ver ese cabello Rapunzel en el primer mes No es hasta el segundo mes que verás que tu shampoo Para acelerar el proceso de crecimiento Comenzará a tener mejores resultados en tu cabello Pero esto es hasta el segundo mes que comienzas a ver muchos mejores avances Por lo que hay que ser pacientes y darle tiempo al shampoo Y no creer que en el primer mes vamos a ver un cambio asombroso Con esa melena que siempre soñamos Si no es que hasta el segundo mes comenzarás a ver mejores resultados Y con el paso del tiempo El uso constante del shampoo para acelerar el crecimiento del cabello Vas a comenzar a ver mejores resultados Y vas a ver como tu cabello te crece mucho mejor Más rápido y más fuerte Pero ojo, como te digo Primer mes es adaptación Segundo mes comienzas a ver los avances Y tercer mes, bueno Y ahora sí, al cuarto, quinto mes Tu cabello Rapunzel de seguro ya está casi terminado No es cierto, no quieren creer que van a tener un cabello Rapunzel Hasta acá abajo en 4 o 5 meses Pero sí de seguro les va a ayudar muchísimo un shampoo Para acelerar el proceso de crecimiento de su cabello Yo lo estoy utilizando actualmente Tampoco quieres ponerle toda la carga y todo el peso del shampoo Y decir que si en el primer mes no viste un crecimiento, un avance, algo sorprendente El shampoo no te está funcionando Como te digo, todo es un proceso de adaptación del cabello al shampoo Y puede ser que en algunas personas el shampoo se adapte más rápido que en otras Por eso quizás dos personas, dos amigos, tú y otro estén utilizando el mismo shampoo Y a uno le crezca más rápido que al otro Simplemente porque el shampoo se adaptó más rápido a uno que al otro Yo actualmente estoy utilizando un shampoo que me está ayudando a acelerar el proceso de crecimiento de mi cabello Y también a que no se me caiga Porque muy importante es que durante el proceso que te está creciendo el cabello no se te caiga Porque entonces sí es como empezar casi de cero Pero por eso estoy utilizando yo un shampoo anticaída Que también ayuda a que mi cabello crezca Y créanme que llevo un mes, un mes y medio aproximadamente utilizándolo Y he visto tantos cambios en mi cabello Que ya luego les platicaré, les estoy preparando una reseña de este shampoo Porque muchos de ustedes me preguntan ¿Qué shampoo utilizas? ¿Cómo debo utilizar un shampoo que me recomiendes? Este shampoo después les voy a platicar en una reseña todo lo que he vivido Pero créanme, cuando vean ese video se van a sorprender de todo lo que les digo Pero eso es más adelante Y tercer consejo es recorta las puntas de tu cabello ligeramente Ahora sí que este punto es en caso extremo El rompase en caso de emergencias Este es el punto final El que nadie debe de hacer O incluso muy pocas personas deben de hacer Pero también si lo llegas a hacer Es un punto que definirá muchísimo Si vas a tener tu cabello largo o no Porque si no pudiste soportar y superar esta etapa Muy difícilmente puedas superar las siguientes El consejo es que vas a tomar tu máquina para afeitar O la que te cortas el cabello O lo que tengas ahí para cortar el cabello O tu barba La vas a poner en el nivel más alto Que alcance a rozar ligeramente Las puntas de tu cabello Solamente es en verdad el nivel yo creo que más alto O ahí que literal roce Pero casi nada las puntas de tu cabello En el punto más alto Y comienzas a recortar esas puntas Pero de forma ligera Esto es de verdad Y hago un hincapié en esto Porque es super ligero Es casi nada lo que vas a recortar Esto ayudará a darle cierta forma Y simetría a tu cabello Porque algunos cabellitos por ahí Puede ser que tengan un largo más que el otro Que se estén saliendo Que por eso sientas también Que tu cabeza no tiene forma Que tu cara se ve rara Porque no está en simetría todo tu cabello Aunque lo hayas rapado al mismo punto Al mismo nivel Y en el mismo momento Y lleven el mismo tiempo de crecimiento Tu cabello como te lo he dicho en otros videos No crece de forma igual Sino que va creciendo unos cabellos más que otros Y esto puede ocasionar también Que en la etapa de la desesperación Pues ahora si como dices tu nombre Te desesperes más De ver que está raro tu cabello Entonces este consejo Por eso es extremo Porque esto te ayudará A darle cierta forma Simetría a tu cabello Y a tu cabeza Que te pueda ayudar A superar un poco esta etapa Para ayudar a que no se vea tan rara Ni tan deforme tu cabeza Ni tu cara Ni tu cabello Se vea más largo Un punto que otro Pero es un caso de emergencia Ojo No lo recomiendo hacer Pero yo estoy aquí Solamente para pasarles el dato Pasarles la información Pasarles la opción Ya quien lo decida Es bajo su responsabilidad Y bajo su propio riesgo Yo aquí Solamente te doy el consejo Porque al recortar Así sea la punta Ligeramente Casi nada Estamos recortando el cabello Y de cierta forma Estamos retrocediendo un poco ¿Por qué? Porque lo que recortaste Te va a volver a crecer Para el próximo mes Pero es retroceder Un poco más En lugar de que te crezca Un poco más Tu cabello Y más largo Vas a hacer Que te crezca Eso que recortaste Te tenga que volver a crecer Para poder tener El cabello un poco más largo Pero bueno Como les digo Es emergencia Solamente los que lo quieran hacer Ahora sí El cabello largo No es para todos Pero eso sí Si esta etapa Se te hizo difícil Espérate porque Viene la de Porco Spin Y como cuatro meses después Viene la etapa incómoda Que ahí sí Te vas a querer rapar Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Espero te haya gustado Te haya servido Si fuiste un muchachón Que se rapó el cabello Estoy seguro Que atravesaste Por esta etapa Estás atravesando por ella O Vas a atravesar En algún momento Esta etapa de desesperación Créanme Que yo juraba Que no existía O sea yo pensaba Que la primera etapa Que iba a vivir Era la etapa de Porco Spin Pero esa viene después Pero Lo que yo estoy viendo ahorita Es esa etapa de desesperación En la que Llevo ya un mes De dejarme crecer el cabello Y siento que no ha crecido nada Aunque en realidad Sí Obviamente Si me ha crecido el cabello De hecho ya puedo ver Que mi cicatriz Se ha ocultado De Que ya me ha crecido el cabello Entonces ya no se ve mi cicatriz Quiere decir que tengo más cabello Pero es esta Esta etapa de desesperación Sí es como que Ya quieres tener tu cabello Un poco más largo O sea ya ni siquiera Es tener el cabello largo Es tenerlo un poco más largo Para peinarlo Para arreglarlo Para verte diferente Para darle un estilo No está Llevo ya meses Viéndome la cabeza rapada Y llevo ya un mes Viéndome la misma forma De la cabeza Incluso Como les se los dije En este punto También Ves como si tu cara Estuviera rara Como si tu cabeza Estuviera diferente En algunas ocasiones Sientes que ya te ves feo Por como está tu cabello Porque no te puedes arreglar Y empiezas a desesperarte Porque no te puedes arreglar Y no te puedes ver diferente Y no puedes hacer absolutamente nada Por acelerar el proceso de crecimiento Pero por eso es que les digo Su mejor aliado Siempre va a ser un shampoo Para acelerar el proceso de crecimiento Este y después se los platicaré Ya después les diré Que tal Si se los recomiendo Si no se los recomiendo Como me fue todo lo que yo viví Pero esperen eso más adelante Y pues bueno muchachón Espero te haya gustado Te haya servido este video Si te dejaste crecer el cabello Y no olvides Utilizar el hashtag Reto muchachón En Instagram Etiquetarme a mi Para yo poder ver tus fotografías Darle like Comentarte en ellas Ver como vas tu proceso de crecimiento Y no olvides también Seguirme a mi en Instagram Para que ahí estemos más en contacto Y ahí poder resolver todas tus dudas Porque siempre a través de mis Instagram stories Estoy haciendo preguntas y respuestas Para ustedes Y yo les estoy respondiendo Todas las dudas que tengan En este proceso de crecimiento Así que sígueme en este momento En mi Instagram Y utiliza el hashtag Reto muchachón No olvides también suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de los videos Y activa esa campanita de notificaciones Para que seas parte de esos muchachones Que siempre que reciben la notificación La reciben La deslizan Y se vienen inmediatamente a ver un nuevo video Y no olvides Darle like a este video Para saber que te gustó Y prepararte más videos Y si quieres unirte a la familia de muchachones Solamente pica en el botón Que dice unirse Y ahí te estarás uniendo A uno de los tres niveles Que tengo de contenido exclusivo Para ti Para que te ayude yo A crecer tu cabello De una mejor forma Más sano Más saludable Más largo Y mucho más rápido Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck